¡Poli mis aprecianos! ¿Cómo están? Espero que estén Policala. ¿Te gusta mi griego? Muchachos, la fiebre mundialista ya comenzó y todo mundial comienza cuando el álbum Panini de estampas sale a la venta y como nosotros somos adictos a esto, lo hemos pedido en preventa para que ustedes puedan ver el adelanto y que se enamoren de una vez y vayan y compren sus estampas y Panini nos patrocine por favor. Y como podrán ver ya nos llegó la caja, ya nos llegó el paquete, ya vamos a por fin ver cómo está el álbum, cómo están las estampas para que también ustedes nos acompañen y vean lo hermoso que es llenar un álbum para que se animen, lo compren, coleccionen y intercambien estampas con sus amigos para que todos seamos felices. No todo el celular muchachos, esta es una de las experiencias más hermosas que pueden vivir. Así que sin más preámbulo, elías, vamos a hacer un unboxing de esta hermosa caja porque Panini patrocina a los papás, hacemos buenos unboxings. Y bueno, procederemos a abrir esta caja, vamos a quitar la cinta con la que viene, vamos a abrirla poco a poco, abrimos, destapamos y lo primero que nos encontramos amigos es esto de aquí, que obviamente es las hermosas estampas, por lo que todo el mundo se pelea. Viene una caja exactamente con 104 sobres, cada sobre contiene 5 estampas con distintos jugadores, así que te puede tocar Cristiano Ronaldo, Ángel Di María, Lionel Messi y su papá, La Vera. Bueno, alias, mientras yo veo qué más dice... Aproximadamente, pues digo, la caja no tiene muchísimo mayor ciencia, entonces la estaremos mostrando en pantalla con más detalle, pero, o sea, aparte de los 104 sobres, hay que mencionarlo, cada sobre les va a costar un aproximado de 18 pesos mexicanos, un dólar estadounidense, dependiendo también de la zona donde vivan, porque ya sabemos que este álbum va para prácticamente todo el mundo y realmente es apasionante tenerla ya en mis manos, es hermosa, o sea, trae bastantes detalles, obviamente trae el plastiquito acá, que pues le da fe y legalidad a que no se ha abierto ninguna de las estampas, que no se ha abierto la cajita y eso lo vuelve todavía más hermoso. Directo de Panini. Y bueno, vamos quitando plastiquitos, vamos quitando más plásticos y nos encontramos directo de Italia, el tan amado, tan ansiado, álbum del Mundial de Qatar 2022. Elias, ¿cómo lo ves? Es bastante hermoso. Hay que recalcar que esta es la edición de pasta gruesa y ustedes ya saben que siempre va a salir la edición más normal, que es como de cartón, pero esta de pasta gruesa está bastante elegante. Lo que sí quiero recalcar es que creo que nunca había tenido patrocinios atrás, ¿eh? O sea, ahora mismo... Ahora mismo se los confirmo, amigos, mientras hablan. O sea, nosotros ustedes saben, en la escenografía de Pallet también tenemos el álbum de Rusia 2018. El efecto, la edición pasada no tenía patrocinio, venía... Bueno, quizá Coca-Cola. Pero Coca-Cola, como sabrán, pues es patrocinador de todo el mundo. Ajá, no, aparte es sponsor oficial de la FIFA. Digo, yo no sé si HBC también, Visa, pero no me había tocado ver un comercial literal así tan espectacular en un álbum. Pero la verdad es que no se ve mal. Los colores contrastan bastante bien con el color que ahora es de Qatar, con la bandera de Qatar, obviamente. Y pues la verdad es que el álbum de pasta dura, nunca habíamos tenido uno en nuestras manos. La verdad es que se ve bastante bien para los coleccionadores. Pues creo que vale la pena que tengan uno de estos. Si nada más eres fan de coleccionar estampitas y... No, y es que ¿sabes qué? O sea, este te da la oportunidad de que... O sea, el álbum lo estás manipulando día con día, semana con semana, porque estás, pues, ojeándolo, le estás pegando nuevas estampas. Y es muy importante recalcarlo. O sea, aquí tenemos el de Rusia. Como verán, perdón, Enia, como verán, este álbum que no es de pasta dura, no sé si se alcanza a ver en pantalla, pero está nada más con tres grapitas para que amarre nada más. Pero como dice Elías, al pasar de las hojas, al pasar del tiempo... No, 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 deja tú, por el peso de las estampas. El peso de las estampas es lo que termina haciendo que se deshoje el álbum y eso evidentemente la da al traste completamente a tu colección. Sí, aparte las hojas no son como tan gruesas, entonces si eres un poco brusco con tu álbum, obviamente se van a romper y siempre la hoja del medio, las hojas del medio son las que siempre... Se terminan saliendo. Sí, estuvo una tragedia cuando eso te viene a pasar. Y ahora sí, muchachos, llegó el momento de la verdad. Vamos a abrir, vamos a profanar tanto el plastiquito de este álbum como el sticker de esta caja para que ustedes puedan ver los diseños que tienen y un sobre para que vean las estampas y las cales. Como podrán ver en pantalla, los precios han cambiado muchísimo porque de 2018 a 2014 fueron una dimensión impresionante. Aunque la caja del álbum de Qatar 2022 contiene 104 sobres, ya los sobres cuestan 18 pesos cada uno y aproximadamente cuesta 2,000 pesos una caja con 104 sobres y el álbum te cuesta 249 pesos en pasta dura. Obviamente va a costar unos 30, 35 pesos el álbum de pasta normal, el que no tiene... pues vaya que no es de pasta, que es de cartón. Y en comparación con el de Rusia 2018, este álbum hermoso y precioso que tengo en mis manos costaba 25 pesos en el año 2018 y esta caja costaba aproximadamente unos 1,400 pesos ya que traía nada más 100 sobrecitos y cada sobre costaba 14 pesos mexicanos, es decir, menos de un dólar y no sé cuál es la conversión en su país, pero sáquenla para que vean cuánto costaba y comparen los precios porque ni inflación está calcón. Bueno, es momento de la hora de la verdad. Vamos a abrir este álbum, vamos a romper el plastiquito que no sé cómo se abra, pero ahí vamos a investigarle. Ok, ya descubrimos cómo abrirlo. Vamos a quitar el plastiquito, el momento de la verdad. Tantos años, cuatro años de espera para este momento. Tanto tiempo de trabajo, tanto tiempo de ahorro y por fin tenemos el álbum de pasta dura. Se siente hermoso. La verdad es que la calidad se ve bastante bien, se siente bastante bien. Obviamente es pasta dura y se siente muy dura la pasta, entonces te da la seguridad de que tu álbum nunca se va a maltratar. Lo vas a poder transportar a todos lados e intercambiar estampas con tus amigos. Abrimos el álbum. Ah, maldita sea, qué hermoso. Y vemos una portada hermosa con la FIFA World Cup Qatar 2022, el logo de Panini. Y un hermoso concepto de arte del país. Pasamos a la siguiente página y vemos que nuestra página está pegada, o así es, no lo sé. La verdad es que desconozco. Pero aquí estamos viendo los grupos de la A a la H. Vemos algunas estampas que van a venir, estampas especiales. Y también tenemos la poderosísima estampa personalizada que deben de tener sí o sí. La pueden consultar en My Panini, en la aplicación. Pasamos a la siguiente página. Y vemos que es un arte bastante sencillo, pero es bastante cómodo a la vista. Elegante. Es bastante elegante. Como sabrán, Qatar tiene bastante dinero y lo nos han demostrado en este álbum, en este concepto de álbum. Aquí está el balón oficial. Tenemos una poca propaganda que no nos importa. Y aquí está el primer equipo, el organizador del Mundial Qatar. Aquí tenemos, son aproximadamente 21 estampas. Son 20 estampas, perdón. Y aquí va el equipo. Hay el escudo. Aquí queda un portero. Aquí va otro portero. Los defensas, los medios y los delanteros. Es bastante sencillo, pero bastante agradable a la vista. Y ahorita vamos a ver las estampas para ver cómo están. Está Ecuador. Y ya vamos a pasar a lo que nos importa, a lo que nos interesa. Al grupo en donde está la mejor selección de toda la historia del mundo. México, papá. Vamos a ver a jugadores como Guillermo Echoa, Alfredo Talavera, su papá, Néstor Araujo, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Irving Lozano, Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori y el Tecatito, que no va a ir al Mundial, pero va a estar en nuestros corazones. Bueno, al pasar de las elecciones, está Uruguay, Cora del Sur y tenemos un timeline de la Copa del Mundo. Tenemos la historia de los Mundiales, lo que nos interesa a los fanáticos del fútbol, la historia del primer campeonato de Uruguay. Tenemos a la Brasil, la pentacampeona del mundo. Tenemos bastantes cosas interesantes. También tenemos los distintos balones que han pasado por los Mundiales, que también tenemos video de esos balones. Vayan a verlo, muchachos. Muchísimas cosas más. Tenemos a la campeona argentina de aquel Maradona hermoso. La Alemania campeona con aquel gol de Mario Götze. La Italia, la mejor Italia que se ha visto en todos los tiempos. La Brasil de Ronaldinho. Y tenemos, ¿por qué no? Otras estampas. Para volvernos dialéticos. Otras estampas de Coca-Cola para que nuestra azúcar se eleve en esta temporada de noviembre a diciembre. para que las busquen en las Coca-Colas y pues bueno, las intercambien con sus amigos o simplemente vayan al tianguis y las compran. No pasa nada. Y pues bueno, tenemos aquí algunas otras cosas y es el final del álbum. Pasaremos a las estampas. Entonces vamos a quitar el sello oficial para que esta cosa abra. Vamos a hacerlo con mucho cuidado para que nuestra caja no se maltrate. y procederemos a ver qué tal están las estampas. Como sabrán, como ya lo dijimos, esta caja contiene 104 sobres, es decir, 520 estampas. Si soy matemático y si me equivoqué pues no me importa. Y bueno, abrimos el primer sobre. Es un diseño bastante elegante igual. Colores plateados a las orillas y un color metálico guinda en el centro. con el logo oficial de la FIFA de Qatar 2022. Y procederemos rápidamente ya sin más preámbulo. Abrir el primer sobre. Esa sensación, esa cremita que sentimos al abrir esos sobres y ver qué jugadores nos van a tocar. Seguramente va a tocar un jugador asiático, un jugador coreano, no sé. Abrimos el primer sobre, amigos. Y nos ponemos nada menos que Romelu Lukaku. Es un buen jugador para ser el primer sobre. La verdad es que las estampas son muy distintas a las del mundial pasado. La verdad es que el diseño es... pues a mí me deja mucho que desear. La verdad es que me gustaba bastante este diseño en donde se veía pues tal cual al jugador como es. y este diseño pues la verdad es que a nuestro parecer deja mucho que desear. A mí a mis primeras impresiones la verdad es que no me encanta. Los colores de fondo pues no son los mejores. Me gustaba cómo se distinguía la selección por los colores aquí esos detallitos pequeños en las orillas de color azul celeste y este pues realmente no distingue si es si es Bélgica si es fuera del sur si es la India si es México solamente pues por el jugador y por la bandera pero bueno sigamos nos salió Romelu Lukaku Lovren el portero de Gales que no sé quién sea Rubén Neves de los Wolves y Adam Taggart de Australia. Bueno amigos esto fue el unboxing del álbum del mundial con las estampas con la caja con todo lo que amamos la verdad es que a mí en lo personal se me hace un diseño elegante se me hace un diseño sencillo a mí me gusta lo sencillo ya lo saben la neta yo soy muy clásico güey pero lo que sé de cada quien es un álbum muy elegante eso no lo puedo cuestionar o sea es muy minimalista mantiene mucho los colores trata de hacer las cosas digamos medianamente sencillas para poder explicar las cosas me encantó el diseño del sobre eso que ni qué o sea el holograma que trae donde aparece Panini está muy bonito que sea brillante el sobre también lo hace muy elegante pero sí o sea hay algunas cosas como que los colores no resalten tanto o sea hemos hecho comparaciones ya con el de Rusia y la verdad es que cuando lo ves por dentro del de Rusia es precioso ese álbum en este a mí la verdad es que me deja mucho querer ser en el aspecto de las estampas porque parecen de estas monografías de estas biografías que tú compras en la papelería o sea la verdad es que a mí no me termina por encantar o sea aquí también el de Rusia y vean tiene mucho más color tiene mucho más contenido vean la comparación entre las estampas del 2018 las estampas del 2022 y la verdad es que es un diseño muchísimo más elegante este deja mucho que desear o sea parece un diseño más de fiesta que un diseño que puede ser para alguien que colecciona esto puede ser un buen estampo para niños justamente pero bueno no hagan juicios de valor esta es nuestra opinión muy personal nos puede gustar a unos nos puede gustar o no a otros se los dejamos libre albedrío en los comentarios déjenos saber cuál es su diseño favorito si el de Sudáfrica si el de Brasil si el de Rusia si el de Japón si el de Alemania déjenos saberlo en los comentarios porque los vamos a leer esto es para ustedes y mira ya disfrutamos el mundial así que muchachos déjenos en los comentarios que les parece vean el video denle like compártanlo y sobre todo no olviden que si les gusta vayan a comprar su álbum y Panini patrocinando muchos de ustedes nos llegamos al final del video de esta semana esperemos les haya gustado les haya encantado y hayan visto el adelanto de lo que va a ser el álbum y de aquí para adelante Qatar 2022 baby si les ha gustado este video por favor denle like y suscríbanse además de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos porque Panini nos patrocinan nada no es cierto pero suscríbanse porque subimos contenido chingoncísimo y díganle que nos patrocinen por favor por alguna parte de la pantalla van a estar apareciendo las redes sociales del canal para que ustedes vayan y le piquen y le den seguir porque estamos subiendo contenido cremita de la buena además de seguir nuestras redes sociales individuales en TikTok porque estamos subiendo contenido diario y muy hermoso para que se rían y aprendan de fútbol como se debe papá Adiós